En sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió el juicio de nulidad JUN-002-2019 que presentó Morena en contra del Consejo Distrital 10 del INE de Quintana Roo y el cómputo realizado respecto a la elección del diputado por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de dicha elección y la expedición de la constancia de mayoría que se otorgó a la fórmula de candidatos de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Encuentro Social de Quintana Roo. Las magistradas y el magistrado del Pleno por unanimidad de votos determinaron confirmar la elección de Roxana Lili Campos Miranda como diputada por el Distrito 10, ya que los agravios presentados solamente fueron considerados existentes en una sola casilla, por lo que se procedió a la anulación de la misma pero sin lograr modificar el resultado de la elección.